Hola muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Zaroshi y vamos a continuar el Azul Splay del... Algo en el FANTASTIC. Si recordáis en el anterior vídeo nos habíamos quedado tras llegar aquí a esta zona, al templo de Scravania, tenemos que pasarnos el templo, por lo que vamos a ir empezando. Y tendría que haber seguramente un mudo con escondidos, debe haberlos porque... Nada, la primera en la frente. Tiro y nada, armado las armas de aquí. Uy. Nada. Uy. Joder macho. No, joder. ¿Recordáis que agachados corréis menos que...? No, joder... ¡No, joder! No podemos poseer hasta tío. Nos matamos a todos, aunque salgan, esto igual, y ahora, esta parte toma de contacto, casi, con este activamos la campanita, y no volvemos para atrás, no, vamos a ver, perdonen, con el tubo, y ahora, le damos para que se activen las campanitas, y en cuanto podamos, se activa la primera, ois, la llama esta encendida, y ahora veis como se ha encendido una de las llamas. ¿Viste? Se llama se ha encendido, vamos a poner esto de aquí. Da igual el orden, ¿eh? Podéis hacerle el orden con salas de las narices. Más adelante, ya lo veis. ¿Quieres bajar a por mi capullo? Ah, esta que no baja, no le da la gana de bajar. Tiremos esto, nos vamos a acabar, ¿vale? Quitemos el pedernal, y la campanita. Ahora hay que esperar a que el... No, no hay que esperar nada. Podemos tocar la canción. Están agullando porque nos están agullando a cantar, por esa agullan. Todas veis son... Más o menos como cangrejos. Es que no sé exactamente dónde están los mudos con esta base. Me he dejado todo de escrabaño y todo de paragonia. Ya lo pasé en su día, pero no encuentro los mudos con esta zona. Por eso estoy... Recalco... Más que... Más que recalcar que esto no es una guía al fin por fin. Es más bien una de estas casual. Ah no, ya sabrá que vale esto. Ahora lo veréis. ¿Habéis visto? ¿Cómo se pelean entre ellos hasta matarse? Ahí son los oscras. Debería tenerla después una atura a esto. No, esto no. Hay que ir por aquí. Mira, aquí está afuera donde están los mudos de este nivel. Que no lo he visto la primera vez que estoy aquí. Por supuesto, a ver, es que no es el otro lado, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Pasamos un sounding, por favor. No, no, no. ¿Pero qué? No, no, no. No, no, no. ¿Sabe decirles que se investigan a los de arriba? Voy a atacar a venir otra vez. ¿Sabe decirles que alguien puede seguirme? ¡Sabe decirles que alguien puede seguirme! ¡Sabe decirles que alguien puede seguirme! ¡Hala! Se ha tirado solito. ¡Yo no he hecho nada! Ha sido él el que se ha definido auto delinearse. ¡Sabe! ¡Sabe! Ahora ya podemos irnos aquí He visto como se matan entre ellos Los bestias que son Pues así Casi unos días de tiempo a terminar el templo Ahora cuesta bastante rápida, además estamos en modo fácil, no estamos en modo normal como el anterior Ahora para...otra vez pañal ¡Epa! Como estamos en el templo Scrap Pues... Esto hay no de Scrap, obviamente Va a llegar para acá Hay que esperar a que este de aquí se vaya para otro lado Y ahora me tengo por aquí Una espalda piedras No sé dónde están, por cierto A ver si esto vale O sí, sí que vale Hay que ser rápido y ágil para que no nos maten Y ahora ya podemos abrir la siguiente puerta Claro que esto va a ser el templo Scrap y el templo de... del Skrubiko que es el que está en los dos. La verdad es que para poder entrar en los dos tienes que traer las dos marcas, sino no te dejan pasar. Aquí podemos llegar hasta que la canción está aquí. No tiene mucha complicación, ya veis, es un juego racionante fácil. Aquí tenemos acceso a la campanita. Yo con esto se abre el pedernal. Creo. Ahora ya está. Ahora sí. Como veis estoy haciendo unos tiempos bastante buenos. Este es parecido, pero como os he dicho, el cremaño es un desierto. Antes de subir para aquí vamos a ir a esta puerta de aquí arriba. Que se han entrado por ese tubo. Que no se bloquee el juego por favor. Como siempre, activamos la campanita. Bueno, primero tenemos que hacer la cancióncita. Que no nos piden los murciélagos que nos... que no vamos a... Y tampoco de Skrubiko. Pero... Que no había visto, no me acordaba de como era esta zona. No. Creo que está lo más rápido todavía. No. 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 Era por aquí. No sé que hay. tiramos esto y corremos para acá. Pero va bastante rápido, ¿eh? Seguimos y caemos por un sitio de donde estabamos antes. Y vamos rápidamente para arriba. Tocamos la campana y no podemos ir aquí. Qué gracia la cosa, ¿eh? No. Uy, qué cerca he estado. Cada vez que veis esas musiquillas para que habéis hecho algo bien. Aquí nos metemos y ya casi está abierto a todo. Nos quedan un par de pedernales por activar y ya. Espera, no la he esquivado. Aquí los que no paisan. El traseo se liquida, en el interior yo voy a aprovechar para... ...esta parte. A ver, a la puertecita y nos metemos. Venga. Casi hemos terminado el templo Scrab. Nos queda muy poquito, muy poquito. No. No, así no es. Esto es para poder esquivarlo. Ahora ya. Hay que hacer más rápido, si no... ...no matan. Con esto eliminamos al Scrab, que está ahí arriba. No sé si tenemos la canción ya. No, no la tenemos. Va a tener así... No. No la tenemos. Creo que tenemos como subir para arriba. Claro, por aquí. No. No me lo dejo. A ver, ahora sí, ahora sí. Me he olvidado de hacer una cosita, madre mía. Y perdón elástico. Quería que estaba activada porque veía la llave encendida pero no... Ahora sí podemos pirarnos. Hay que podamos subirnos en caso de que hubiera un scrap. Pero como no hay... Esto aquí. Esto para que nos nos damos en caso de que hubiera un scrap. Pero sí es como lo he hecho yo, para evitar que nos persiga. Y ahora no me traigo por aquí. Ahora carreguitas scrap. Uy, no. Quiero apurar mejor los saltos. Con esta podéis explorar lo que nos vamos a encontrar. Esto es una visita en segundo plano. Este juego juega muchísimo con los segundos planos. Y ahora... A correr. Va. Es que solo hay que ser más rápido. No hay que precipitarse. Esto va a ser más complicado de lo que pensaba, y yo he sacado lo que hice fácil otra vez, ahora, ¡Negi! No es nada fácil, ya lo estáis viendo, es cuestión de ser rápidos. Voy a hacer que venga para acá, y ahora... ¡No! Hay que saltar bien. ¡No! 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 ¡Ay, madre mía! ¡No! 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 ¡ Ahora con cuidadito. No tenemos que matar al scrap este. Ahora una vez muerto. Las piedras me dejan de caer, pero... No se va a poner el camino. Por supuesto que tenéis cuidado para que nos caigan en la cabeza. Y ahora ya que vamos al templo de la Galencarra. Osea el... El chamán este del... De las marcas. Estamos a punto de llegar. A punto, a punto, a punto. Está justo ahí. Tiene una escena. Mi test fue completado. Me esperaba restar. Entonces, Big Face revealed... The intent of my quest. The two scars together... On the back of each hand... Could shut down Rupture Farms... And restore the lost land. No. 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 Neh. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!